hola a todos y muy bienvenidos a esto que es game fantasy tech mi nombre es lily y hoy estoy aquí para hacer una reacción a un tema que acaba de salir hace algunas horitas vamos a estar reaccionando al tema la tóxica rinny con farruco sets my tower jay water y tempo espero que les guste y vamos a escucharlo ella tiene todos sus puntos claros primero la calle luego sus amigas botellas arriba y un fili a la salida wow arrancamos con él con sets con su voz súper dulce ahora nadie le impide salir ahora se ríe de ese pobre infeliz y ahora va a explotar esto seguramente y una relación tóxica acaba de salir la convencieron y se arregló adiós qué bella canción y se va para la calle en busca de un ángel oh qué bueno esperaba esta explosión para ella ya donde le pongan música a la boca y botellero y se va para la calle en busca de un ángel qué buena onda me encantó me encantó me encantó ella no quiere amor y está puesta al perreo ella lo que quiere es despejar la mente en donde haya y ahí lo tenemos a my tower gente la viene rompiendo la viene descociendo nuestro queridísimo y bueno la canción se trata un poco de eso no de esa tras una decepción amorosa vuelve a agarrar los rumbos de la vida se pone yegua como decimos acá y sale para la calle copado 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 de la parte de my tower se pasa pasados de relaciones tóxicas gente cada vez más temas a las relaciones a las relaciones tóxicas de amor pero ya le da igual hoy se va a emborrachar del pasado se quiero olvidar pero ella le da hasta abajo ella le da hasta abajo y no le importa nada si se va a la calle en busca de jangueo como dice acá el ritmo del bajo y lo que hablen de ella le importa un carajo un par de filis para olvidarse del jebo ella no quiere enamorarse de nuevo me encantó esta onda del video así con estas bicis está muy bueno está muy muy bueno el tema sech viene con todo si viene con todo se ganó el premio empezó a ser hizo venimos de reaccionar el tema con j balvin la luz que la rompieron también muy bueno muy pero muy bueno reaccionamos también al tema de sech con phantom y otros artistas más que será un poquito más de hace algunos años pero increíble increíble es la carrera que tiene muy bueno cada lugar armado una zona por cada uno farruco también viene bastante bastante copado con el tema de la música viene haciendo varios acompañando a varios artistas y la verdad que uno mejor que otro la parte de sech me encanta su forma de cantar su forma de cantar es suave dulce con esa voz tan particular el cabello hasta el culo como 11 así nomás lo dijo él ese golpeteo así muy bueno que pasó acá de que me perdí gente que fue este corte y este arranque no me morí me morí con esta parte me hace acordar a un tema no me puedo acordar ahora cual pero hay tu no me recopo ese corte ahí ese arranque de este nuevo ritmo y ahora volvemos a arrancar muy bueno muy bueno muy muy bueno la verdad la verdad sin palabras me quedé el corazón ese ahí y ahora ahora quiere ser mala se se cansó de ser buena si ella viene despechada a bailar y a joder porque otra cosa no quiere me encantó la parte del farro como siempre rompiendo la como siempre estamos acostumbrados con él no es que nos cante todo súper y se va para la calle en en busca de un jangueo me muero la verdad que la conexión entre ellos o sea lo que es el junte de voces es muy bueno en busca de un jangueo ella no quiere amor ella está puesta para el perreo muy bueno bueno gente esta fue la reacción al tema la tóxica remix con farru cosech my tower j la verdad muy muy buena es más me atrevo a decir que me gustó más que la original me gustó más que la original así que bueno bueno gente esta fue nuestra reacción de hoy esto fue game fantasy text mi nombre es lili y nos estamos viendo en una próxima reacción los espero aquí hasta la próxima bye bye y